El jefe de la bancada de Podemos, Juan José Molina, denunció que el presidente de la República, Hugo Chávez, habría cometido uso doloso de los recursos del Fondem en el año 2008. Basándose en datos de los líneas de control de los puntos de cuenta del presidente de la República, Molina aseguró que el mandatario nacional destinó recursos del Estado para financiar proyectos en otros países y compra de armamento. Estamos aquí, algo el presidente destinó, 2.500.000 bolívares fuertes para una cadena productiva de cacao en el Ecuador. El financiamiento a mediano plazo para la República de Bielorrusia se da y se otorga por 500 millones de dólares. Aquí vemos cómo el ciudadano presidente de la República ordena, por ejemplo, la compra y la adquisición de un sistema óptico electrónico para las Fuerzas Armadas. El monto del contrato son 2.250.000 dólares. Sobre la salida de Henry Falcón del PSUV, Molina afirmó que el gobernador Larense es consciente de que la nueva ley del Consejo Federal de Gobierno atenta contra la descentralización.